Cinco no son, montón. Pero siete ya lo son. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con una gran invitada en la casa a mi lado, Olinca Velazquez. ¿Cómo estás, Olinca? Muy bien, muy contenta. Oye, siempre me toca entrevistarte vestida de doctora. ¡Sí! Qué curioso, familia del Dicho. Algún mensaje nos estará diciendo el cosmos. Sí, el universo. Pero mi queridísima Olinca, cuéntanos, vienes vestida de tu personaje Amparo. Cuéntanos un poco más de Amparo. Pues Amparo es una madre, una buena madre, preocupada por sus hijos, que tiene una muy fuerte desgracia en el transcurso del capítulo. Totalmente de acuerdo, familia del Dicho. Qué fuerte capítulo, porque también vemos el tema en el cual el narco también muchas veces no deja que las colonias crezcan. Hay extorsión, hay mentiras, hay engaños. ¿Alguna vez te ha tocado vivir alguna situación similar a la de este capítulo, Olinca? Pues creo que hubo un tiempo también en México en el que vivir en cualquier parte, había como zonas muy calientes, yo soy de Veracruz. Y vivir con miedo, salir a la calle con miedo, creo que no está padre, creo que sí hay mucho trabajo por hacer y sí es un tema fuerte para las familias que no puedas andar con confianza, que tus hijos estén en el parque de enfrente porque no sabes qué les pueden vender. Oye, y de repente que haya también delincuentes en todas partes, vayas a un restaurante y no puedas ni comer porque lo agarran a balazos, ¿no? Yo sé, qué miedo, ¿no? Oye, todo este tipo de personas que hoy día se mueven en este país, que es tan inseguro al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué les aconsejas para intentar evadir este tipo de personas? Fíjate que lo que abordan en el capítulo me parece muy afortunado y creo que deberíamos tener como más actividades para rescatar como las áreas comunes, ¿no? Como más talleres, bueno, yo que soy actriz, pienso que el arte y que el teatro nos ayuda a todos a entender un montón de cosas y a socializar de una manera más sana, ¿no? Y no caer en adicciones. Lo que bien lo dicen, ¿no? Talleres, mantenernos ocupados también, ¿no? Actividades. Así que eso tiene que ser más desde casa o también tiene que ser de que la gente se junte, como dice a veces también el dicho, ¿no? A veces siete son un montón, pero también para lo positivo, ¿no? Exacto. Sí, hacer equipo para cosas buenas, ¿no? No nada más para ver a quién... No nada más para ver a quién fregamos a mira del dicho, ¿no? Exacto. Pero sí empieza en casa. La verdad es que tener como actividades bonitas, lúdicas, es bien importante para poder tener una convivencia sana dentro de casa y allá afuera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Miolinka, invítalos a ver este gran capítulo. Por favor, no se lo pierdan porque va a estar increíble y tiene un mensaje que nos interesa a todos. Familia del dicho, somos más los buenos, hay que aprender a vivir en este mundo con respeto, con valores, pero sobre todas las cosas con una buena educación, ¿no, Miolinka? Estoy de acuerdo. Miolinka, eres un amor de persona, te quiero muchísimo. Gracias, yo te quiero. Ya siento que me vas a operar, no sé, siempre te veo como doctora, caramba. Directo a consultorio. Directo a consultorio, al psicólogo, familia del dicho. Los queremos y los invito a que no se pierdan este capítulo porque como bien lo dice Olinka, les va a dejar un gran mensaje y gracias, familia. Gracias por estar con nosotros aquí, familia, en el café más famoso de México. Aquí nos vemos.